Pogeremos la papeleta y la haremos así. Esto ya la podemos introducir en el sol. Ah, y otra cosa que tenemos que recordar, para que el voto mierda, tenemos aquí un plan con todos sus objetivos, no nos olvidemos de meter otro voto, que sea roto, para que de esta otra forma, el voto, voto mierda, nunca pueda llegar a ser cortado. Y ahora lo tenemos aquí, dispuesto para el domingo. Arriba la planta, lo despide pirata. ¡Como hoy! ¡Como hoy! ¡Como siempre! ¡Hacia puta libre! ¡Como ayer! ¡Como hoy! ¡Como siempre! ¡Hacia la energía! ¡Como hoy! ¡Como siempre! 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 ¡Como